Dijo que cerca de cuatro centros educativos, con un total de 38 niños, se alzaron con una medalla de oro, dos de plata y una de bronce, esto donde se abarcó el Distrito Municipal de Limonal y el Municipio de Nizao. Andábamos con cuatro escuelas, cogimos, en total Perabio cogió ocho medallas, cuatro de limonal y cuatro nosotros, dos platas, un bronce y un oro. Yo llevé 38 niños de diferentes edades, muchos los puse a competir pero lo llevé para que ellos vayan tomando el pie de la competencia porque no era su categoría, pero lo llevé para que vayan tomando la visión de cómo se hacen los eventos y vayan soltando más o menos en su actividad y no tengan esa presión para cuando les toque en el evento de ellos. El señor Heriberto García se refiere además a los jóvenes talentos a los que entrena que se perfilan en unos años para tener una carrera exitosa como la de Mary Lady Paulino. Tengo ahora mismo a Jeremy Ortiz del Zapotal, que ya está practicando en la capital, está con el mismo entrenador de Mary Lady, con Jensel Pérez, o sea que tenemos por donde cortar. Aseguró que según su experiencia y los jóvenes que se han dedicado a nivel de la provincia al atletismo cuentan con condiciones óptimas para ser futuras estrellas deportivas del país.